La entrega de los premios Grammy el domingo en Nueva York estuvo signada por un tono fuertemente político y despertó la indignación del hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su embajadora ante la ONU, Nick Yalei. La reacción de Trump Jr. Yalei se produjo por un video, presentado por el anfitrión de la ceremonia, James Corden. En la grabación, varias celebridades y la competidora de Trump en su carrera presidencial, Yalei Clinton, leen fragmentos de Fear and Fury, el polémico libro que critica el primer año del magnate en la Casa Blanca. El libro, publicado a inicio de enero por el periodista Michael Wolff, presenta a Trump como una persona mal informada, intelectualmente limitada e inestable. Leer un extracto de Fakenews en los Grammy parece ser un gran premio de consuelo por perder la presidencia, manifestó a través de su cuenta de Twitter Donald Trump Jr., en alusión a la derrota de Clinton en las elecciones. Según el heredero del magnate, mientras más aparece en televisión y Yalei, más se da cuenta el pueblo estadounidense de lo genial que es tener a Donald Trump en la Casa Blanca. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU también criticó el video. En su caso, no evocó a Clinton pero consideró que las celebridades se equivocaron. Siempre me han gustado los Grammy, pero ver a artistas leer el libro Fear and Fury los destruyó. No arruinen la música con basura. A algunos nos encanta la música sin estar mezclada con política, expresó. La semana pasada, la diplomática desmintió los rumores que se generaron tras una entrevista a Michael Wolff, según los cuales ella habría tenido un romance con el presidente. En el video que desató la molestia en el entorno presidencial, músicos como John Lehen, Cher, Snow Dog, Cardi B y DJ Khaled leen extractos del libro y lo comentan. No puedo creer eso, dijo Cardi B tras leer un fragmento que lo describía a Trump comiendo hamburguesas en la cama. Al final del video, aparece la mismísima Hillary Clinton. En un principio, no se ve su cara, que está tapada por el libro, aunque no es difícil presumir de quién se trata. La ex candidata demócrata cita un pasaje de Wolff, según el cual, al mandatario le gusta comer en McDonald's, y comenta, el Grammy está en la bolsa. Además de la burla a Trump, que colmó el centro de la escena, en los premios hubo referencias a los movimientos contra el acoso sexual y la igualdad de género. Muchas estrellas vistieron el broche de Times App y rosas blancas en solidaridad.